Buenas, buenas, hello, hello, espero que estén bien, vamos a hacer hoy más arete, ¿verdad? Algo que se hace en Puerto Rico y voy a decirles los ingredientes que van a utilizar, van a utilizar una taza de leche de coco, media taza de crema de coco, media taza de leche evaporada, una cucharadita de vainilla, media taza de harina de arroz, dos anís estrellados, cinco clavitos, una pizca de sal, dos palitos de canela y media taza de agua. Y lo primero, lo primero y vamos a utilizar la media taza de agua, que es para hacer el té o el caldo de las especies. Vamos a utilizar media taza de agua. Tengo media taza de agua. Y aquí tengo, aquí tengo una cacerolita que la voy a hacer y la voy a poner en la estufa. Vamos a primero echar el agua. Vamos a echar el agua. Entonces, vamos a echarla ahora, las dos anís estrellados. Vamos a echarle dos. Y le voy a echar alrededor de siete clavitos. En inglés, los dos anís estrellados. Vamos a echarle dos. Vamos a echarle dos. Y le voy a echar alrededor de siete clavitos. En inglés, los dos. Parecen clavitos, por eso es que le dicen así. Vamos a echarle como siete clavitos. Aquí tengo cuatro, cinco, seis, siete. Voy a echarle otro más, ocho. Porque son tan chiquitos. Ocho clavitos, está bien. Entonces, vamos a echarle dos palitos de canela. Dos palitos de canela. Entonces, esto lo vamos a poner ahora. Hacer en la, la voy a poner en la otra estufa. Algo que le explico, los otros procesos. Pero ahora la voy a poner en la otra estufa. Y vamos a hervir por unos cuatro minutos. Bueno, ahí la dejamos, ¿verdad? Para que se haga el té. Entonces, vamos a utilizar una, otra ollita, ¿verdad? Otro envase. Y aquí vamos a comenzar a echar una taza de leche de coco. Bueno, yo estoy usando esta. Usted usa la, perdón. Un momentito. Van a utilizar la leche de su preferencia. Yo me gusta usar esta, original de esta. Pero usted echa lo que usted desee. Sobre esto le vamos a echar una taza de leche de coco. Yo la tengo aquí en la estufita, pero no está, no está prendida. Solamente la tengo aquí. Sobre esto le tengo la leche de coco. Taza de leche de coco. Y vamos ahora a echarle media taza de crema de coco. Media taza de crema de coco. Esta es. Yo la tenía aquí del coco, crema de coco de su preferencia. Media taza de crema de coco. Siempre acuérdense en que las, las, déjame ver, eh, donde tengo mi, media taza de crema de coco. Y vamos a echarle, eh, una cucharadita de vainilla. Yo se la voy a echar blanca porque así, para que quede blanquita. O una cucharadita, yo se la he hecho a un poco así. Una cucharadita de vainilla transparente. Y vamos a echarle la leche evaporada. Media taza de leche evaporada. De su preferencia. Leche evaporada. Media taza de leche evaporada. Media taza de leche evaporada. Aquí la vamos. Y entonces, ahora va a ser, después de la leche evaporada, ahora vamos a echarle una pizca de sal. Una pizca de sal, vamos a echarle ahora. Yo la he hecho aquí y después. Le cojo así, un poquito, eh, una pizca de sal. Así que voy a echarle ahora el, el té. Ya el té, ya está hirviendo ahí y va, va muy bien la cosa. Entonces, echamos la vainilla, la sal y ahora vamos a echar el caldo de las especias. Y después le vamos a echar la harina. Y después le vamos a echar la harina. Pero tenemos que cernirla. Yo tengo la harina por aquí. Y aquí, déjeme enseñarles la harina de arroz de su preferencia. Yo conseguí este muan mal, barata. Harina de arroz. Y ahora, harina de arroz, ¿eh? Que tiene que decir harina de arroz de su preferencia. Esta yo la encontré en Walmart, barata, barata. Como no vamos a utilizar mucho, con un paquetito que usted tenga, es suficiente para esta receta. Harina de arroz. Tiene que leerlo bien, porque hay muchas clases de harina. Así, finitas así, pero esta tiene que ser de arroz. Para esta receta de majarete. Así que voy a buscar ahora el té que tengo, que estoy haciendo aquí. Aquí ya tengo el té. No sé si lo pueden ver, queda con oscurito. Lo voy a echar aquí, porque esto yo lo he usado, pero eso no tiene nada que ver. Aquí tengo el té. Tiene que quedarlo oscurito. Está bueno, entonces, ¿verdad? Queda como oscurito. Se podía dejar un poquito más hirviendo, pero vamos a, vamos a seguir con el proceso. Entonces, ahora le vamos a echar, le vamos a echar el estante del, del caldito aquí. Lo que resta ahí. Y lo voy a mover un poquito. Entonces, ahora, vamos a echar la harina de arroz. La tengo aquí ya. Entonces, de la harina de arroz, vamos a necesitar media taza. Media taza. Media tazita. Media tazita. A mí me gusta, como suavecita. Entonces, vamos a echarle, a esta media taza de la harina, la vamos a hacer unir. Ahora sí, vamos a prender la estufa. Ahora la vamos a prender. Ya la prendí aquí. Ahora hay que tener paciencia. 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 Bueno, ya. Acá está calentando. Así que. Que chequee, que no haya grumitos. Estoy mirando aquí a la derecha. Ve a que le sale esta vaca aquí a la derecha. No estoy mirando nada. No estoy mirando nada. Pero eso es que me escapa algo. Pero parece que esto está abajo con todo. Porque acuérdense que ahora lo que viene es. Paciencia con mover y mover. Yo espero que me quede suavecito. Porque así es como. Voy a probarlo porque siempre es bueno probarlo. Está bueno. Está bueno. Está bueno. No. Tiene un. La. Sabe azúcar pero. Un poquito suavecito. No es. Vamos a seguir moviendo. Vamos a seguir moviendo. Aquí no puedes dejar de mover. Tiene que estar moviendo constantemente. Tan pronto como él. Usted vea que está hecho. Que ya está sólido. Usted lo saca rapidito. No tiene que dejarlo. Y ya está empezando como el vir. No el vir. Pero ya se está viendo el humo. ¿Ves? Así que. A estas alturas. Cuando usted lo hace. Antes de que lo prenda. Si usted no se quiere echarle algo. Por ejemplo. Por ejemplo. Como azúcar. Si lo quiere más dulce. Pues esa es la oportunidad. De echarle la azúquita. Le voy a echarle un poquito de azúcar. Para que. Si lo quiere más dulce. Pero ya. Después que ya empieza. Que empezamos a ponerlo. A calentar. Ya ahí. Eso va a ser. Mueve que mueve. Mueve que mueve. Mueve que mueve. Así que. Tengan paciencia conmigo. También le voy a enseñar. Otros videitos de. De frosting. Prontamente. Le voy a enseñar. Otras. Otras técnicas de frosting. Le voy a enseñar. Ya yo le he enseñado como cuatro. Se lo voy a seguir. Diferentes clases. De. 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 Frosting. Ustedes. 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 La que usted. Le crea que es la mejor para usted. ¿Verdad? Y ya esto. Ya esto. Este. Ya está. Ya está espeso. Ya pronto va a. Y ya pronto se va a hacer esto. ¿Por qué? Déjame ver. Ya yo lo veo que está bien. Tengan cuidado. Si tienen que sacarlo así. Yo lo voy a apagar ahora. Y con lo. El caliente que queda aquí. Ve. Lo saco. Porque ya yo veo que como. No es necesario más. Ya a la vez que está. Usted lo saca. Ve. Lo saca de la estufa. Y con el mismo caliente que tiene. Mire. Ya yo lo voy a sacar. Voy a echar la estufa para acá. Porque ya no la quiero usar nada más. Ya. A la vez que él está. Miren. No necesita. Nada más. Bien. O sea. Ahora lo que nos resta a nosotros. Podemos echarlo en envase. Yo lo voy a tener aquí. Yo lo voy a tener aquí. Tengo el vasito aquí. Y aquí. Y aquí voy a echar todo lo que queda. No. Y aquí voy a tener aquí. queda muy bueno yo le doy un poquito aquí no puedo salir duro porque esto es de cristal yo lo estoy dando encima de agua aquí para que tenga una superficie mejor pero no plaste bastante abandito entonces le voy a echar un poquito de canela por encima de cadena y así tenemos nuestro majarete miren suavecito si lo vieron me dice que está suavecito no está duro aunque ahorita se va a poner más durito porque está caliente pero quedó muy bueno así que yo espero que les haya agradado esta receta majarete de puerto rico típico de puerto rico bye 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 Gracias.